Míles de historias me han contado Desde que no estabas a mi lado Y yo ya no sé qué hacer Debo escuchar lo que dices Y es que te juro mil veces Me han mencionado que no volverás Y yo no quiero creerles Si es que es mentira, dime la verdad Dime quién te abraza cuando tienes frío Sabes lo que siento, dime te lo pido Si hay alguien más que yo Será que tienes otro amor Dentro de tus brazos Será que tienes otro amor En tu corazón Será que tienes otro amor Que besa tus labios Será que tienes otro En donde estuve yo Y yo no quiero creerles Dicen que ahora estás con alguien Que es mucho mejor que yo Que con él te sientes bien Que la llama le encendió Y me sorprende de ti No lo veía venir Te fuiste sin decir nada Y el feo que tuvimos Aquellos días que compartimos Las tardes que nos divertimos Y las noches que nos comemos No encuentras de mí La energía que nací Que nací Que nací Que no me te lo explico bien Lo intenté hacer cuando te encuentres feliz Yo me mantuve hasta en tu día madrid Te aburriste del rap que te escribí Y escuché cantar bachata por ti A ver si esto llega hasta tus oídos Y te das cuenta de todo lo que has perdido Pa' que llame llorando pa' regresar contigo Y decirte que otra mejor que tú estás conmigo Será que tienes otro amor Dentro de tus brazos Dentro de tus brazos Será que tienes otro amor En tu corazón Que tienes otro amor en tu corazón Será que tienes otro amor Que besa tus labios Que besa esos labios Que besaba yo Será que tienes otro En donde estuve yo En donde estuve yo En donde estuve yo En donde estuve yo